Al momento siento miedo, pero a la vez no, porque tengo que ser fuerte. Y si entro con el oficial de inmigración, sí me da miedo, pero me siento muy seguro. Por los últimos siete años, Robles ha estado luchando por quedarse en los Estados Unidos. El padre de dos entró a los Estados Unidos ilegalmente a los 18 años. Robles faltó a una cita de servicios de inmigración y control de aduanas, y el proceso de deportación comenzó. En el 2009, me llegó la cita que me presentara con un juez de inmigración, y allí fue donde empezamos con el proceso, con el juez de inmigración. El juez de inmigración no me creyó mi historia, entonces allí ya empezamos con el proceso de deportación. Sin embargo, Robles es uno de miles de personas quien tiene que presentarse a las oficinas de ICE. La abogada Priscila Wilcox Rodríguez dijo que las cortes de inmigración al momento están saturadas, y las fechas para individuos para presentarse en frente de un juez es entre dos a tres años. Mientras tanto, las personas tienen que presentarse con oficiales de ICE. Estas órdenes de supervisión, a veces alguien se está reportando a ICE mensualmente, a veces hasta tienen el derecho a ICE de ir a su casa. A veces estas gentes que están fuera con una orden de supervisión, hasta tienen un grillete. Entonces, varios aspectos de este tipo de reporte con ICE mensualmente, pero por lo regular citan a alguien o mensualmente, a veces es cada seis meses, una vez al año, dependiendo de que si tienen corte o no tienen corte. Y requiere para asegurarse que esa persona sigue en el país, esté aquí y esté listo para cuando le toque su corte. Robles dice que la fe es la razón porque no pierde la esperanza. Nos han dicho que ya, que ya no voy a salir, pero tengo muchos ángeles, son creyentes en mi Dios, en mi religión. Creo en mi Dios, creo en mis ángeles, me han mandado muchos ángeles a cuidarme. Entonces, al momento siento miedo, pero a la vez no, porque tengo que ser fuerte. La abogada Wilcox Rodríguez agrega que es sumamente importante asistir a las citas de inmigración, ya que al faltar se arriesga más a que se actualice la orden de deportación. Siempre es posible cuando alguien se presenta a ICE que hay un tipo de riesgo porque se está presentando frente al gobierno, pero si se lo están pidiendo siempre se tiene que presentar uno. Por lo regular lo que vemos por parte de ICE es que si van a efectuar una deportación que alguien ya tiene, por lo regular les dan una carta con una fecha. La abogada agrega que el proceso es diferente si una persona está en un centro de detención. Ella recomienda que individuos no firmen ningún documento y pedir ver un juez. Desde Dallas, Lourdes Vázquez para Mundo Hispánico.